¿Consideras que este ha sido el partido más complicado en el área de Renato Paiva del local aquí en el inicio de 10 contra Pumas? A ver, los resultados siempre manejan nuestras opiniones y nuestros comentarios, ¿no? Si marcas un gol o dos más, no estábamos con esa situación. O sea, difícil fue, pero mira cómo en la mayor parte del tiempo controlamos a Huerta, controlamos Martínez, casi siempre ganó balones de espaldas para nuestro arco. No nos generaron problemas por fuera muchas veces como ellos intentan con la proyección de sus laterales jugando con una línea de tres en especial por el lado de Ergas. Para mí el partido en su proceso, en su historia, en su vida, es un partido de calidad nuestra, porque manejamos muy bien lo que tiene Pumas de peligro, y acuérdate cómo fue el gol. Manejamos muy bien lo que Huerta es de peligroso en el uno contra uno, atacando con mucha gente. Entonces, el partido en ese aspecto de proceso para mí ha sido bueno.